En este vídeo veremos las leyes de los exponentes Primero, cuando tenemos un número elevado a una potencia a un exponente, esto lo que quiere decir es que el número se multiplica por sí mismo la misma cantidad de veces que dice aquí el exponente Por ejemplo, 5 elevado al exponente 3 quiere decir que el 5 se multiplica por sí mismo 3 veces 5 por 5 por 5 nos daría 125 O aquí por ejemplo, 10 elevado a la 2 es 10 por 10, nada más dos veces que quedaría 100 Bueno, si está elevado al exponente 1, pues simplemente es el mismo número 8 elevado a la 1 es 8, o x elevado a la 1 es x Y si el exponente es un 0, siempre el resultado será 1 sin importar el número que estemos tomando aquí Por ejemplo, 5 elevado a la 0 es 1, lo mismo que 100 elevado a la 0 es 1 Entonces, aquí ya llevamos tres fórmulas Ahora, cuando un número está elevado a un exponente negativo Se pone debajo de una fracción con el exponente ya positivo Por ejemplo, 3 elevado a la menos 1 se va a poner arriba un 1 Y abajo el 3 elevado ya a la 1 positivo Y 3 elevado a la 1 positivo, pues es 3 Entonces, 3 elevado a la menos 1 es lo mismo que un tercio x elevado a la menos 4 es lo mismo que 1 entre x a la 4 Y así para cualquier exponente negativo, simplemente se va a poner abajo con exponente positivo Ahora, cuando tenemos un exponente en forma de fracción La fracción se convierte en un radical El número de abajo nos dice el índice del radical Y el número de arriba nos dice el exponente al que se eleva lo que está adentro Por ejemplo, 9 elevado a la 3 medios Nos va a decir que el 2 de abajo Nos dice que es una raíz cuadrada Y el 3 de arriba nos dice que el 9 se eleva a la 3 Ya luego la forma de resolver esto sería Raíz de 9 es 3 Y lo elevamos al cubo 3 al cubo, 27 Ya que sería 3 por 3 por 3, 3 veces Y al revés, si tenemos raíz quinta De x al cubo Pues el índice del radical nos dice El número que va a estar abajo de la fracción Y el número de aquí adentro nos dice El número que va a estar arriba de la fracción Entonces esto es lo mismo que x elevado a la 3 quintos Ahora, esta ley es muy importante Cuando multiplicamos dos números Que tienen un exponente Y si los dos números son los mismos números Los exponentes simplemente se suman Por ejemplo, 2 al cubo por 2 al cuadrado Será lo mismo que 2 a la 5 Ya que 5 es 3 más 2 Simplemente sumamos los exponentes Ahora, x al cubo por x a la sexta Será x elevado a la 6 más 3 6 más 3 nos da 9 Entonces sería x a la 9 Cuando es división Los exponentes se restan Al de arriba Al de arriba le vamos a restar siempre El exponente de abajo Por ejemplo 4 elevado al cubo entre 4 Es lo mismo que 4 al cuadrado Ya que este 4 de acá abajo Es como si tuviera un exponente 1 Por lo que vimos al principio Entonces sería 4 a la 3 menos 1 Que es 2 X a la 6 entre x a la 4 Va a ser x a la 6 menos 4 Que es 2 Cuando tenemos dos números Que se están multiplicando Elevados a un exponente Es lo mismo que si elevamos cada número Por separado al exponente Y los multiplicamos Por ejemplo 6 al cubo Es lo mismo que 2 por 3 al cubo Ya que 2 por 3 es 6 Entonces este 6 lo podemos poner como 2 por 3 Elevado al cubo Y por esta ley de aquí arriba Esto lo podemos separar en 2 elevado al cubo Multiplicado por 3 elevado al cubo Entonces 6 elevado al cubo Es lo mismo que 2 elevado al cubo por 3 elevado al cubo Aquí x por y Cuando están así dos letras pegadas Quiere decir que están multiplicando X por y elevado a la 6 Es lo mismo que x elevado a la 6 Por y elevado a la 6 Cuando es una división de dos cantidades Elevadas a un mismo exponente Es lo mismo que si elevamos cada cantidad Por separado al exponente Y las dividimos Entonces 2 quintos elevado al cuadrado Es lo mismo que 2 al cuadrado Entre 5 al cuadrado Que bueno ya sería aquí 4 y aquí 25 Entonces 2 quintos al cuadrado Es 4 sobre 25 X sobre y elevado a la 6 Pues es lo mismo que x a la 6 Sobre y a la 6 Finalmente Cuando tenemos una cantidad elevada a un exponente Y luego todo esto elevado a otro exponente Los exponentes se multiplican Por ejemplo 2 elevado al cubo Y luego todo esto elevado a la cuarta Va a ser lo mismo que 2 elevado a la 3 por 4 12 O x elevado a la cuarta Y todo esto elevado a la quinta Es lo mismo que x elevado a la 4 por 5 20 Y finalmente ¡Vamos ver! ¡A 2 2